Yo dije que quería desentrañar aquí todo, toda la verdad acerca de la relación de ustedes. ¿Qué años se conocieron Caterine Saloso? 86, 87. En 86, por ahí. Tú ya estabas trabajando en estas jóvenes. No, yo ya estaba en tu pique. Era una extra joven. Tú ya eras una, para decirle la cosa como son, tú eras una persona muy conocida y ya eras una estrella de la televisión. Sí, y me tocó entrevistarlo él. En el Café del Cerro. En el Café del Cerro y él estaba en el piano. Un lugar muy popular en ese tiempo. Tú estabas en el piano. En ese tiempo tocaba teclado. ¿Ya? ¿Y cómo? ¿Tú fuiste a entrevistarlo a Pablo Herrera? ¿Ya? ¿Y qué pasa cuando ves a Pablo Herrera? Para ti primero. ¿Qué pasa contigo? Tú lo ves a Pablo Herrera y ¿qué pasa contigo? Nada. ¿Cómo? ¿No te pasó nada? Después sí, pero en ese minuto no. Ya, pero ¿qué tuviste? ¿Qué es lo que viste en ese minuto? No, yo lo que vi era un chiquiturri que estaba detrás de un piano gigante. ¿Ya? Así, como de los fabulosos Baker Boys. ¿Ya? Y que a mí me dieron ganas de ser la Michelle Pfeiffer y ponerme ahí en la rica. ¿Sí o no? Ah, ¿algo te pasó? Bueno, por eso te digo, cuando lo empiezo a entrevistar, me cayó el descueste. ¿Engancharon al tiro? Sí, enganchamos. Tuvimos química al tiro. Yo enganché más que tú. Sí, eso es cierto, porque me persiguió. Ya, eso quiero saber. ¿Qué pasó a ti cuando llega esta estrella de la televisión en el 86? Pasó que la Katy en esos años, de verdad, sigue siendo una estrella para mí más que antes, pero era muy estrella y yo era un cantautor emergente. De hecho, mi segundo nombre es Estrella. Eso. Y no es chiste. ¿En serio? Sí, Catherine Starr. Perdón. Yo soy estrella. No, pero si no tengo dudas de eso. ¿Tú eres la señora del Carmen? ¿Cómo se llama? Del Sagrado Corazón. Del Sagrado Corazón. Bueno, yo soy estrella. Catherine Estrella. Ya, llegó la estrella. Ya, ya. O sea, los ni. Estrella. Y yo estaba tocando y el café todo, la atención fue para ella. Yo dejé de existir en ese momento mientras cantaba, ¿sabes? Logré conversar algo con ella porque ella llegó así, ay, es mucho más tocando, que se yo. Y me hizo la pega. Otro más, güey, el que debe ser. Otro más, el café en el cerro, güey, más encima. Era un lugar de oposición en ese momento. ¿Cachai? Los que estábamos ahí nos íbamos presos siempre, ¿cachai? Y no es chiste. Y mi tía hizo su pega, ¿cachai? Logré sacar, no sé cómo, te saqué el teléfono. Sí, me sacaste. Ah, le pediste el teléfono. Sí, me pediste el teléfono. No, al tiro, fui rápido. Sí, ya. Qué arrebalo. Mire, hay un nove tan tranquillito, Pablo Herrera, pero Pablo Herrera, donde pone el tema, donde pone la nota, pone la bala. Y esperé como una semana, fui consciente, antes de llamarla para invitarla a salir. Ah, tú la invitas. Ya, perfecto. La llamas por el teléfono y quiere decir... Perdón, teléfono. No, pero teléfono. Ah, claro. Trat, trat, trat. Todavía no existían los celulares en ese tiempo. Ni siquiera estaban todavía los ladrillos. Ladrillos, no, tampoco. El ladrillazo ese. Cuento corto, bueno, medio filo. Chao, no me pierdo. Pero no, pero cuéntame qué pasó. O sea, tú la llamaste y qué onda, hola. Hola, Katy, andas con Pablo Herrera, que me fuiste a verla otra vez, ¿te acordáis? Ah, sí, hola. Ya. Me tiró la cadena al tiro y yo dije, ya, chao, ya. Chao. Ya, pues listo. Y eso fue todo. Y ahí no sé cuánto tiempo más pasó que nos encontramos. Son un tiempo que nos volvían, bueno, siempre nos fuimos encontrando. Era como la chica inalcanzable. La chica inalcanzable. ¿Y qué te acuerdas cuando él te llamó? Tú le dijiste algo, ¿no? Sí, yo dije, qué raro, ¿por qué me llama tan mal? No, tan raro, tan raro. Ven, Tiro, está ahí esperando la llamada. Mira, está Cristian, se va a morir. Mira, la foto, tira. Está ahí esperando la llamada. No, 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 me caía el descueve, pero no me pasaban cosas con Pablo, porque a mí me pasaban cosas con otra persona. No, de hecho, tú estabas ahí como en pareja, parece. Yo estaba en pareja. Estabas en pareja en ese minuto. Yo estaba en pareja, sí. Oye, y... Sí, pero nadie de la tele, todavía. Y yo todavía. Todavía. Todavía no la han barrado ahí. Iba ahí de a poco. Día. Iba haciendo su carrera de desaciertos. De pareja. No, es que... Tú empezaste, tú empezaste, Katy. Es verdad, es verdad, porque yo no estaba en una muy buena relación. No estaba en una buena relación. No, como el sol, no. Y tú, Pablo, ahí está ahí, soltera. Y de hecho, yo estaba muy encerrada, porque el tipo era tan celoso y con esto de la tele y toda la cuestión. Entonces, yo no conocía discoteca, no conocía nada. Me tenía como encerrada. Oye, estamos con PCR por si acaso. Sí, sí, todos con PCR negativo. Y las barras...